¡Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Subterrain! Lo habíamos dejado aquí, que de hecho me estoy fijando que aún estamos en el día 1. ¿Imagino que esto empezó en el día 0? Puede ser, si no es que nos da tiempo a hacer una burrada de cosas, la verdad. En fin, habíamos ido a la ingeniería Nilsson y allí conseguimos la tarjeta para entrar en la mina. Yo me imagino que allí vamos a poder mejorar, pues, esta máquina de aquí, la que hace la minería, para poder obtener, pues, minerales mejores. También podríamos ir a la zona de investigación Herbert, y allí, pues, podríamos mejorar las máquinas que nos permiten fabricar cosas nuevas. Donde metimos el filtro de oxígeno y también la cápsula está térmica, no sé cómo se llama ahora mismo, para poder, pues, reparar esto en las diferentes zonas y de esta forma, pues, acabar con la expansión de la plaga. De hecho, tengo un filtro de oxígeno, así que vamos a deshacernos de él rápidamente. De hecho, una cosita, acabo de probar cómo funciona esta máquina. Esta máquina es la que repara cosas, ¿vale? Y la he probado para reparar un poquito el traje de colono. Ahora mismo solo repara hasta un 50%, y básicamente lo que tenéis que hacer para que funcione es quitaros el traje con clic derecho y luego, ¿era hacer doble clic izquierdo? No, clic derecho otra vez. Clic derecho otra vez y pasa aquí. Una vez lo tenéis aquí, le tenéis que dar a esta ruedecita. Ahora mismo, como ya lo he hecho, pone completado, pero antes, como tenía menos durability, pues, lo he podido hacer. A ver, a lo mejor lo podemos hacer con la pistola, me da a mí que no, o tal vez sí. Vale, no es esto. Esto es para... para cambiarle mirillas y todo eso, que de momento aún no podemos hacerlo. En fin, lo pasamos aquí, y efectivamente, tiene más del 50% de durability. Bueno, da igual, en cualquier momento podremos probarlo, y lo veréis. En principio, tengo todas estas máquinas funcionando, están cultivando, están sacándome de a mí minerales, así que, en principio, allí no hace falta tocar nada. Lo que voy a hacer antes de ir a la zona de la minería, lo que quiero hacer es llevar un arma diferente. Aquí están las armas. Vamos a dejar la pistola, en principio, y nos vamos a llevar otra cosa. Esta es la pistola que estaba usando, está a tope, o casi a tope, y tenemos para usar o la escopeta Flux, o el SMG-M0iX, no sé. Vamos a probar primero este, a ver cómo funciona. Vale, bastante bien. No tiene un montón de alcance, pero está bastante bien. De hecho, se calienta lentamente. La cosa es, ¿qué hace más daño? ¿Esto o la otra? 29-38 por tiro. Mientras que la G10, hacía bastante más daño. Vale, tiene sentido, tiene sentido. Si el arma, pues, se va calentando más lentamente, permite hacer más disparos, estos disparos tienen que hacer menos ruido. Menos ruido, menos daño. En cambio, la escopeta, pues bueno, está claro que tiene que hacer bastante más daño. Poquísimo alcance, pero si le das desde poca distancia a un bicho, deberías matarlo de un golpe. También tengamos en cuenta que parece que podré hacer como 5 disparos antes de tener que... que parar de disparar, porque si no se sobrecalienta. En fin, vamos a llevarnos esto. Luego tenemos la porra, 20-45, o el cuchillo. 20-30. Bastante parecidos. Cambia de crítico, por lo que veo. Que el cuchillo, pues obviamente, al ser de filo, pues tiene más crítico. Lo que me deja un poquito descolocado son estas ranuras de aquí abajo. 1, 2, 3. En teoría, aquí, tendría que poder poner yo otra bolsa. ¡Ah! Vale, 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 vale. Ya veo. Vale, ahora tengo 30 de 48. Y si le doy aquí, no aumenta. ¿Cómo hago para cambiar de bolsa? Pues no sé, pero de momento lo voy a poner aquí. Ahora miraremos un momento los controles. Granadas y demás me las voy a llevar. Nunca se sabe cuándo pueden hacerme falta. Lo que quizás podría dejar es algo de esto, por ejemplo. No necesito llevar tanta comida encima. No hay que comer tan a menudo y no vamos a irnos tan lejos. Vale, el agua me la voy a ver ya, porque tenía algo de sed. Perfecto. Y también vamos a dormir antes de seguir. En fin, vamos a dejar todo esto porque comer... De momento no necesitamos comer. Esto se va rellenando y está muy poquito lleno, así que no nos va a hacer falta. Vale, todo esto está bien. Vamos a deshacernos ya del filtro este de oxígeno, porque en teoría podemos reciclarlo. Bioreciclado. Vale, no es bioreciclado, sí. Oh, sí, es bioreciclado. No lo habría dicho, la verdad. Vale, una vez hecho esto, ¿qué más nos convendría hacer? Vamos a fabricar otro dispositivo de estos de oxígeno y otro para temperatura. Nos vendría muy bien. La cosa es... ¿Dónde se hacía esto? ¿Impresión? ¿Instalación? No, no es aquí. Aquí es, biocombinador. Este era. Instalaciones, frito de oxígeno. Me vas a hacer uno. Y también quiero que me hagas un regulador térmico. Así, pues, sea donde sea que vayamos ahora, lo vamos a dejar reparado. Lo que voy a hacer ahora es dormir. Así, mientras duermo, pues se van completando cosas. En teoría, aquí estoy a salvo. Ah, me acabo de acordar de algo. Me acabo de acordar de algo. También podemos ir a visitar la sala del reactor. Así que vamos a ir a hacerlo ya mismo. Vale. Ya estoy descansado. Se han hecho tanto el regulador como lo otro. Y en teoría, deberían estar aquí dentro. Estaba en el otro. Me he fijado en la derecha en vez de en la izquierda. Vale, filtro de oxígeno. Me lo llevo. Y regulador térmico. Oh, maravilloso. Ya había hecho dos en el episodio anterior. No me acordaba. Vale. Llevo encima la tarjeta esta que os digo. Zona de generador. Vale, sí. Vamos a visitarlo rápidamente. Porque me imagino que vamos a tener que hacerle mantenimiento a algún tipo. Porque este generador antes se supone que podía pues abastecer de energía a todo. Y ahora mismo solamente podemos abastecer unas pocas zonas. El generador. Allí hay como entrar en el generador de la colonia. Esta planta de energía es uno de los logros más notables de la humanidad. Es un motor de inercia. Los motores de inercia funcionan casi sin parar por un núcleo de inercia. Aunque no genera tanta energía como la tecnología basada en la fusión. La que produce es limpia, fiable e ilimitada. Sin ella, la OPM nunca habría nunca podría haberse fundado. El tipo que diseñó esto debió estar inspirado. Todavía no entiendo fácilmente cómo funciona. Lo que sí entiendo es que está dañado de algún modo. No puedo decir cómo, pero las lecturas del generador indican que pierde capacidad de una forma constante. No creo que pueda arreglarlo. Pues más nos vale poder arreglarlo porque si no tenemos un problema serio. Parece que los módulos reactores del generador se están quemando por el daño. El generador debe estar instalado al menos debe tener instalado al menos un módulo operativo para evitar una fusión. Puede haber módulos de repuesto por ahí, pero debería planear llevar un núcleo al centro de investigación Herber para así poder ver si esas máquinas pueden dejarme fabricar más. Vale. No hay un alma. Esto deben de ser los módulos del reactor. Más se madurabilidad 800 y ahora tiene 595. Puede repararse en la bahía de nanoreconstrucción. ¿Eh? Entonces, aquí lo que me interesaría a mí es investigarlo, sinceramente. Pero igual no podemos hacerlo hasta que vayamos a... a la zona de investigaciones, Herber. El generador. La capacidad del generador se determina por sus módulos reactores. Estos se degradan con el tiempo y los mutantes intentarán destruirlos durante las invasiones. Si todos son destruidos, se desencadena una fusión que destruirá el reactor. Los módulos reactores pueden mejorarse por la investigación y pueden repararse hasta cierto punto. West debe defender el generador a toda costa. Y va a haber invasiones aquí en mi base. Vale, estamos jodidos. ¿Y esto qué es? ¡Torreta de seguridad! Vale, nota mental. Me interesa mucho tener eso montado con torretas. Radiación. Mientras exploraba el generador he encontrado pasillos que van en todas direcciones. Parece que se han derramado contenedores de materiales radiactivos. Yo debería acercarme o hallar una salida de aquí sería el mejor el menor de mis problemas. Es desasosegante que los tres pasillos hayan tenido el mismo accidente. Como sea, estos pasillos dejan vulnerable el generador. No hay puertas para que cerrar si algo entra por ahí. Vale, ya sabemos por dónde nos van a atacar. ¿Eh? ¿Son barriles tóxicos? Mejor me aparto de ellos. Deberíamos conseguir un traje de antiradiación. Seguro que los hay. Vale, pueden atacarnos por allí, por aquí, por la derecha por lo visto. No me mola nada esto, ¿eh? No me mola nada porque se avisa de alguna forma el juego con tiempo me imagino. No pueden atacarme mientras yo estoy por ejemplo en la mina porque si pueden hacerlo estoy fastidiado ya. Investigaciones Herbert y no PM. Vamos allá. de hecho un momento antes de ir. Opciones. Quiero saber ¿hay algún control para cambiar entre mochilas? Porque si puedo llevarlos encima de alguna forma te voy a poder cambiar entre ellas. Lanura 1 quizás. Lanura 2. La tecla 2. A ver. La misma mochila, ¿no? Me marca exactamente lo mismo. La 3 no funciona así que para mí esto está bugeado. Para mí que esto está... Uh, debe necesidad de orinar. Pues menos mal que me he fijado. Y no lo mismo me orinaba encima en cuanto me encuentre el primer bicho. Vale. ¡Uf! Se pone pixelado y todo como si hubiese algo que ver. En fin, vámonos. Ahora sí nos vamos. Nos conviene hacer esto lo más rápido posible. Sé que yo me demoro un montón cuando investigo estas cosas pero nos conviene hacerlo lo más rápido posible. Antes de bajar debería ponerme una bombona y calentador y asegurarme de que estén llenos. Oh, cierto. Los llevo pero están... La bombona es más usada que la batería. Pero todo esto me conviene rellenarlo. Vale. Carga completa. Carga completa. Y carga completa. Con la rueda de ratón cambiamos de arma. Correcto. Vale. Pues vamos allá. Me imagino que habrá bastantes bichos, ¿verdad? Yo lo que quiero ver es estado del reactor. No, esto no es. En el mapa de Marte que se miraba esto. Infección 17%. Mientras que en energía Nilsson es un 2%. Así que aunque esté reparado parece que se va a ir infectando poco a poco. A tener en cuenta porque seguirán espalmeando enemigos entonces, me imagino. ¿Ves? Vale, esto me enseña el mapa. Vale, vale. Estás a infección rápida, ¿eh? Están rápido por todas partes. Hostias, 100%. Pero claro, es que aquí no están reparados ninguno de los dos módulos. Lo que nos decían antes era eso, que las zonas que no están reparadas pues son las que más rápido se infectan. En fin, vamos a entrar aquí, que si no acabaremos mal. Procción completa, uvas. Genial. Espacio para esquivar rápidamente. Me tengo que acordar de estas cosas. Me tengo que acordar porque grabo esto una vez a la semana. No creo que lo juguemos enteros y porque tiene poco seguimiento. Pero es un juego que me está molando. Lo jugaré por mi cuenta sin grabar. Eso siempre me da más momentos para hacerlo. Pero eso. Mineral de limenita. De esto no puedo recoger. ¿Qué es lo que hay al fondo? Vale, no está. Vamos a hacer igual como en el otro lado. Vamos a ir primero vigilando que todo el pasillo está limpio. Una vez lo limpiemos pasamos al siguiente sitio. Vale, ahí viene el tío. Uf, qué poquito daño hace esto, ¿no? Bueno, aunque haga poco daño los mata que es lo importante. Llega lo suficientemente lejos como para que no tenga un problema inminente con los enemigos. Vale, vamos a ir por aquí mismo. Hay un tío ahí. que si le doy mejor es que poquito daño hace esto. Una lengua infectada. Bueno, yo me lo llevo. Me lo llevo porque si me lo dan los enemigos digo yo que algo puedo sacar de esto. A ver, ¿qué hay por aquí? Nada de nada. Un montón de tíos muertos. Y esto parece sí, es el gimnasio. No hay nadie. Menos mal. Igual aquí conseguimos algo de comida, ¿eh? Vale, parece sellada. Y esta también está sellada. Genial. Toda la comida que encuentre sellada me la llevo porque seguramente no esté infectada. ¿Esto qué pasa? Está bugueado. Vale, está vacía y vacía. En fin, sigamos. Vamos a vigilar. Vale, no hay nadie. ¿Qué tenemos por aquí? Máquinas expendedoras vacías. También está sellada. Me la llevo. Tenemos que tener en cuenta que podría beber por ejemplo en los grifos pero esa agua pues podría estar infectada y con eso infectarme yo. quieto ahí, compañero. Me pregunto cómo puedo fallar tanto teniendo en cuenta que en teoría estoy disparando ahí donde apunta el ratón. Sé que no muchas veces apunto motoka pero eso. General de limenita recogido. Vale, vamos a mirar primero estas de aquí que si no me las voy a dejar atrás y después me va a dar mucha pereza venir. Este tío era fuerte antes, ¿eh? Era fuerte antes y encima estoy fallando un huevo. ¿Qué mierda es eso? Vale, ha muerto menos mal. No parecen demasiado peligrosas esas arañas parece que son fáciles de esquivar pero lo malo es que aguantan un montón. Si se me juntaran con los normales que pegan dash y todo eso podríamos tener problemas. Todo despejado. Piña. Vale, sigue sellada. Me la llevo también. Pronto no voy a poder seguir llevándome cosas por eso es que voy a llenar la mochila pero bueno. Lo que es comida lo veo bastante importante. Vale, por aquí me he dejado algo por abajo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un tío. A palmarla. Vale, ha dejado una uña infectada. Me da minerales la uña, ¿sabéis? Interesante. ¿Y esto? Un cubo de basura. Sí, era un cubo de basura. Mira tú, qué bien viven. Menuda bañera, ¿no? Aunque por otro lado una bañera tan grande para bañarse uno en uno, eso. No voy a acercarme mucho ahí por si se abriera. ¿Eso qué es? Porque no son contenedores. Oh. Venga, final a puntería, compañero. Vale, liquidado. Acabo de oír como como si se abriera una crisálida de estas, ¿eh? Cuidado. Vale, hay un tío de al fondo. No le puedo dar. Obviamente no puedo disparar por encima de eso, pero tenía que comprobarlo. Ven aquí, malvado. Estás infectado. Ya no eres tú mismo. No, una especie de zombies light, ¿vale? Esta gente. Una especie de zombies light Una esfera de esas raras. Son bastante más peligrosos los del tomboy. Estoy dejándoles acercar un poco porque es que si no tiene una desviación esto. Está muerto, ¿verdad? Vale. Esto parece que está todo despejado y de momento no he visto ninguna máquina. Yo quiero creer quiero pensar que esto son perforadoras, ¿vale? Lo malo es que si no me deja interactuar con ellas no sé si están funcionando o si están averiadas. Sé que me acabo de quedar callado pero he oído un aleteo que no me ha molado nada. O un aleteo o un corretear de piececitos. Este tiene más luces encendidas así que quizás indica que la perforadora está bien. Vale, tengo menos de 25 unidades térmicas en el calentador. Vale, aún voy bien, aún voy bien. A ver si encontramos dónde se repara esto. Vale, esta es la zona central. Minar West puede excavar metales exóticos de Marte usando la instalación minera. Los metales excavados se transfieren automáticamente al almacén de material de producción en ingeniería Nilsson y control central. Mejorar el software de la mina permite excavar metales más raros así como activar el control remoto desde ingeniería Nilsson y control central. Vale, esto es para extraer y me imagino que en este lado igual como pasaba en el otro sitio podremos mejorarlo. He encontrado la excavadora de la mina y su consola de actualización de software. Qué raro. ¿Sólo tiene el software básico? No importa, necesitaré instalar uno mejor para excavar otros tipos de minerales. Este lugar está gestionado por la compañía minera Bigelow, el mismo Bigelow que posee Casino Solar. Puede que encuentre allí más información sobre mejoras de software recibido. Creo que leímos algo sobre el camino sobre el centro solar este en su momento. Dios, me cuesta matar hasta los pequeños. Leímos algo acerca de este casino. Como que estaba lleno de enemigos o algo así. Me suena. ¿Qué pasa? Menos de 25 unidades de oxígeno. Ope, a este paso me voy a tener que ir. Más que nada porque ahora me tengo que adentrar más. Ahora sí. Vamos a recargar el oxígeno que eso no cuesta nada. Y terminamos de explorar esto. Aún no sé dónde debe de estar el tema de dónde se tiene que colocar el filtro y todo esto. Pero a medida que vamos explorando va quedando menos espacio donde pueda estar. carga completa carga completa carga completa carga completa vamos allá esto también lo podemos mejorar como curiosidad vale aún no tengo ni idea de cómo funciona pero lo vamos a poder mejorar igual no puedo crear armas de cero pero sí componentes para las armas que encuentre tendría sentido así mejoraríamos por un lado la pistola por el otro lado el smg y la escopeta aunque todo juego de este estilo con aliens debería tener un lanzallamas vale este está desierto voy a dejarlo ya abierto por eso de saber yo también que lo he explorado sé que tengo el mapa descubierto y todo eso pero bueno vale aquí arriba puede ser que haya malos ah no no puede ser porque ya he estado entonces las patitas que he oído antes eran las arañitas estas pequeñas no lo he llegado a abrir si no he llegado a abrir está vacío llevo vamos a ver que hay por este lado wow aquí hay algo funcionando aquí hay algo funcionando al menos oigo una máquina uh claro son cintas esto debe traerlo de la mina hay un lince ¿habéis visto? traerlo de la mina seguro me trae en el sitio tan pequeño sin saber si hay enemigos no me atrae demasiado imaginaros que aparece un tío detrás mío ahora mismo no podría escapar ver estoy teniendo extremo cuidado en este juego porque al menos lo que leí en Steam es que es tremendamente sencillo morir sé que ahora mismo pues aún no nos han hecho ningún daño grave pero en cualquier momento pues podemos acabar con una pierna rota o con alguna herida seria ¡hostia! esto va a pasar más a menudo de lo que de lo que de lo que pienso ¿verdad? encontrar un enemigo al otro lado de la puerta voy a dejar estos minerales de momento porque estoy casi lleno imaginaros que encuentro algo interesante vale por aquí he ido pero aquí había dos puertas así que vamos a ver si por fin dan a donde me interesa hay una tarjeta en el suelo hay algo en el suelo debería ver que es ¡ay Martín colega! vale vamos a ver que es capitán Roger si encuentras esta nota vuelve a la lanzadera se me rompió el teléfono cuando se lo tiré a la cabeza a uno de esos tipos deberían haber podido llamar desearía haber podido llamarte hay demasiados de esos bichos feos para lidiar con ellos y están muy cabreados colega tampoco hay mucho que pillar macho solo un puñado de rocas de mierda sé que dijiste que no lo hiciera pero voy a recoger algunos aperitivos en el emporio creo que los necesitaremos los viajes necesitan aperitivos colega entenderás lo que digo cuando te llevo un pastel choco en cuanto pille el papeo te veo en la lanzadera lo juro y no te preocupes macho sigo teniendo esa tarjeta sé que dijiste que era la única tu colega martín post data machaca a algunos de esos bichos por mi amiguete y dejó la tarjeta aquí tirada más bien creo que lo mataron y se cayó aquí o lo convirtieron o algo en cualquier caso si llevo una tarjeta y esa tarjeta es única obviamente quiero la tarjeta tiene que ser buena aquí solamente va a haber oh mira aquí también hay mierdas paladio mira me lo voy a llevar porque creo que eso es de las cosas raras me suena o me quiere sonar regulador técnico roto posibilidades de encontrar uno que esté entero o nulas ¿verdad? todo siempre lo que tengo que encontrar roto mira una baliza él no quería ponerla ¿para qué quería colocar una baliza ahí? pues nada vamos a mirar en este otro hay un bicho ahí al fondo vamos a liquidarlo pero dale hijo mío debes atinar confío en que hay algún tipo de stat de puntería para poder subirlo a ver ¿qué tenemos por aquí? partillo bizador de pelo puntero no parece que haya nada muy interesante por aquí hay ron y esas cosas pero no dice que me la pueda de ver así que pasando en este momento ¿hay una figura? figura de Jeff Murray este no era el jefe de la OPM o algo así a ver veamos mapa vale estoy aquí vale solamente puede estar por abajo o por aquí arriba me decanto que va a estar aquí arriba uno a cada lado me decanto por eso pero probablemente como me voy a decantar por esto pues no sea así abre la puerta viene un bicho sabía que iba a haber un bicho a todo esto mapa como va la infección solo un 2% así que no debería haber demasiado peligro ya vale vamos a reparar esto segurador térmico roto me lo llevo vamos a poner ya el nuevo que esto empiece a mejorar un poquito la temperatura empieza a subir y ya que estamos pues vamos a liquidar al bicho que sin duda va a haber aquí dentro míralo quieto ahí digamos que si no paro de moverme estos bichos es difícil que me pillen veremos cuando nos encontremos otros más avanzados que sin duda los vamos a encontrar a ver si te dónde es what vale ese está aquí bicho de oxígeno para adentro bien aquí igual había una cosa interesante bombonas de oxígeno de momento las vamos a dejar aquí porque pesan bastante y tengo dos si no recuerdo mal en cualquier caso sabemos dónde están así que podemos venir a buscarlas cuando queramos palizas y hasta sí que me las llevo pesan poquito vale pues vamos a explorar un momento la parte de abajo y yo me imagino que dejaremos el episodio por aquí cuando terminemos de explorar esto y en el siguiente pues pasaríamos a a la zona de investigación probablemente si viera que el juego mola mucho pues probablemente lo que haría es un hago un directo porque el juego da para directo me parece a mí son un bar de minería de nivel 1 lo he ido a mirar porque antes no había ido a ver ¿qué tenemos por aquí? ¿un bicho dotado de la puerta? yo me preparo no parece haber nadie no hay nadie sí, hay un tío vale iba a ser raro y en teoría 1% queda un bicho solamente en cualquier caso tiene que estar en el último sitio que no haya visitado ¿no? minerales todo esto vendré a buscarlo fuera de cámara ¿vale? y lo meteré dentro del almacén vendré a buscarlo porque creo que me interesa tenerlo para cuando tenga que hacer crafteos pues al menos todo eso ya tenerlo almacenado y una batería ¿llevo ya baterías encima? estaría bien siempre llevar una batería encima lo malo es que pesa un huevo no, llevo un calentador y una bombona pesan bastante más que la batería en cualquier caso no quería cambiarla quiero llevármela vale ¿qué sitio nos queda por explorar? ninguno igual el 1% es el mínimo que puedo dejar no puedo dejarlo a 0% de contaminación en fin pues vámonos vámonos de aquí realmente no sé para qué estamos metiéndonos en estos sitios es verdad que de vez en cuando encontramos alguna tarjeta interesante como en este caso que nos han dado alguna información importante pero realmente no estoy pudiendo hacer nada en estas zonas tampoco estoy sacando nada en claro las mejoras las tengo que encontrar o las voy a poder investigar y hacer yo por mi cuenta de alguna forma no tengo forma de saberlo en fin a ver vamos a dejar aquí cosas estos minerales se pueden quedar todos con este lado al parecer parecía aquí se están guardando los que estoy destruyendo al parecer ¿verdad? sí vale esto sí me lo voy a llevar ya así ya lo llevamos encima ¿qué más debería dejar? estos rotos los vamos a poner ya que se descompongan y todo esto pues como que también no sé para qué podría quererlo vale bioreciclado todo por los oculares fuera la lengua sangres dientes todo esto fuera y también pues estos que están rotos creo que en principio no tengo nada más que dejar ¿no? correcto pues eso creo que lo vamos a ir dejando por aquí es un episodio de media horita pero sí puedo dividir esto en dos episodios uno en el que vamos a la mina y en el siguiente que vamos a ir seguramente a la zona de investigación así que eso espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!